La investigación Acá está el research ¡Qué joya! La investigación Bueno, hay que juntar otra tarjeta Hay que ir por un lateral Hay que bajar por un lateral No, pero creo que... ¿Se abren? Ah, se abren Guarda No Me vi uno No, me equivoqué un fícil No... Vale Tengo miedo, loco Estoy... ¿Por dónde se sube? ¿A dónde están? Estamos buscando los otros objetivos No, es uno solo hay que ir Hay que agarrar una tarjeta, no? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí la junté Voy a volver a echar sol Por acá Ahí está De nada ¿Qué pasó? Me di vuelta y me estabas disparando Te salvé la vida, ma Bueno... ¿Dónde está la...? ¿Qué onda ahora? Me apunté la tarjeta ¿Y ahora? Y ahora me perdí, vi No, pero yo intimo Me agarraron una tarjeta de seguridad Creo que hay que abrir una puerta cerrada Que estaba acá Del lado de ustedes Me agarraron una tarjeta de seguridad ¿Qué onda? ¿Dónde está el WBOSD? ¡Ahí otro! Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Sí, deja otro audio, log ¿Ya hasta qué onda? ¿Dónde andás? No sé, mano Es que tengo miedo, boludo Oh, encontré la marihuana, chabones. ¿Por qué? A ver. Mirá, vení. Toda la reserva, vení. Creo que hay que ir acá abajo. ¿Qué onda, boludo? Todo bien, sí. Vamos abajo. Allá control. Nunca había llevado a este lugar, ¿no? Viaja. Wow. Acá hay que buscar el hub principal. Y robar la información, loco. La mejor. Oh. ¿Tenés la droga? Yeah. Joya, boludo, listo. Arrancamos. No. Uy, acá se repudre, ¿no? No sé. Hay que salir. Tengo que volver. Por acá se salen. Por acá se salen. Tenemos que evacuar, sí. Subí la escalera. Por acá, por acá. Por acá. No. Oh, no. ¿Todo bien? Yo tengo más el hub, boludo. Me cagaron a ti. Ahí está Siguerme ¡Uh, ven! Guarda, man Yo voy a ir despacio para que me puedan seguir Un Ben le tiraba Por acá, por acá No entiendo nada Ah, no llego al botón Ahí está Lead Hacks Bueno, para este lado es lo más cercano Derecha o izquierda Acá, acá Es que uno solo, aparte el botón Hay que subir Ah, sensores No, no me voy a ese bug ni en pedo No, están listos Ahí abro la puerta No, no hay 4 6 6 7 7 9 Tengo yo Parense aca Guarda, guarda Miren para arriba si no se buguean Uy, uy, uy Nooo, me caí a la nada Posta A mi me paso boludo Jajajaja Tienes que quedarte quieto Si, mirar para arriba Mirar para arriba boludo, te juro que no me voy Tienes que hablar de mal Era todo mentira loco Lo viejo mirando para arriba eh boludo Jajajaja Que onda, yo me comí terrible viaje Era mentira Yo sigo cayendo para nada Perdimos a uno Uy, nos están desinfectando Nos están bañando Nos saque el casco, que onda Tiene que Angels Si, me mori Jajajaja Nos marimos, güero Te mataron Jajajaja ¿Qué? Jajajaja Estos espectando a Lucho que esta Jajajajaja Estos venganme nada ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Es buenísimo! ¡Suscríbete al canal!